Mi nombre es Gaby Robaldo, estamos en la muestra de América Hechicera y van a poder ver obras de diferentes lugares en los cuales estuve y de los cuales traje muchos mitos y leyendas para contar. ¿Qué tal? Yo soy Leandro Bernardo y bueno, me encargué en este caso dentro de la muestra de Gabriela de hacer las instalaciones. Así que estoy muy contenta de haber traído las obras hoy acá y además de poder estar contando cada uno y cada una de ellas. ¡Gracias!